¿Qué es lo que les hace hacer esto? No, pues los niños nos motivan mucho, ¿verdad? Es muy bonito hacerlo, hacer a los niños. ¿Han realizado esto varias ocasiones atrás? Sí, sí, tenemos varios años haciéndolo ya. ¿Cómo cuántos años lleva? Estamos, ahorita es nuestro sexto año, séptimo año. ¿Me platicabas que eran como cuántos juguetes los que van a repartir? Estamos hablando de 800 a 1.000 juguetes. 800 a 1.000 juguetes más o menos. ¿Les van a dar un boletito a los niños? Les damos boletitos y esperemos que todos alcancen. ¿Cómo combinar las ruedas? Sí, la van a dar un boletito. Los regalos. ¿Cómo surgió? Todos fuimos niños, ¿verdad? Y pues que crezcan felices, ¿verdad? Y el motociclismo es muy bonito. Es una cuestión para que el motociclismo nos une. ¿Cuántos participamos, ahorita, más o menos? No tenemos seguridad, pero estamos hablando de unas 350 a 400 motos. Y de aquel lado tenemos alrededor de unos 70, 80 carros clásicos. Estamos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Diego, Colorado y San Diego. Corracaminos es el que... Corracaminos es el organizador de ti. Somos aquí de Tijuana. ¿Qué te gusta de estar con los compañeros? Convivir con ellos y apoyar a las niñas. Para las niñas, que es lo importante. ¿Te vas a poner a repartir regalos? Sí, juguetes. ¿Te da gusto que vengan la sociedad, las familias a ver quién es usted? La gente de abajo de las puertas aquí de Tijuana, que no van a estar decidido por eso. Aquí están reunidos ahorita para presentar algún hueque de que ya correcaminos.